Bienvenidos a la historia de Marcos Licinio Crasso, el hombre más rico de Roma que perdió todo en su búsqueda de poder. Crasso amasó una inmensa fortuna a través de bienes raíces, esclavos y especulaciones inmobiliarias. Sin embargo, su deseo de igualar la grandeza de Julio César y Pompeyo lo llevó a la desastrosa campaña en Partia. La batalla de Carhai resultó catastrófica, perdiendo Crasso la vida y su riqueza en el proceso. Su historia es un recordatorio de los riesgos que conlleva la búsqueda desmedida de poder y la vanidad en la Roma antigua.